Hola grupo 1, quiero invitarles a ver algunos videos que fueron creados por estudiantes de 9 grados para promover el cuidado de la ambiental. En estos videos describen prácticas buenas y malas que tenemos que mantener en mente para cuidar el ambiente, así que vamos a verlos. Buenos días comunidad lazayista, les invitamos a ver algunos videos creados por los estudiantes de 9 grados promoviendo el cuidado del medio ambiente. En estos videos hechos en inglés, ellos mencionan prácticas buenas y cosas que no debemos hacer para proteger a nuestro medio ambiente. Hola chicos, mi nombre es Sofía Bardo de CURS 901. Mi nombre es Melanie Bowie de CURS 901. Y hoy vamos a hablar de prácticas que afecta el ambiente. Primero, reduce the use of plastic. Plastic doesn't degrade easily in the nature, causing the death of animals and polluting the environment. Primero, no throw garbage outside the containers as still will cause more pollution in the environment, so always throw the garbage inside the containers. Primero, no smoke. Smoking in addition to derringing our bodies, and causing the death of humans behind. Also pollutes the air, not only of those who do it, but all of the people close to them. Fibers can start fires, become a spar. Fibers are high-linked proteins as they produce smoke that also pollutes the air. Closing the tap. Closing the tap is very important, since in this way we can take more clean water, which we may be washing, and thus we will conserve it for when we need more. Thank you. Fibers 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 ¡Gracias!